Hola que tal chicas y chicos bueno hoy os vengo a traer un tutorial y reseña de esta paletita y va a ser en colaboración con Loa More Beauty os dejo aquí abajo el enlace a su canal por si queréis pasaros a verla y ella os dará su opinión sobre esta misma paletita no nos hemos puesto de acuerdo en antocolores no nos hemos puesto de acuerdo pero no utilizar la mitad una la mitad yo nada de eso absolutamente así que si vamos a hacerlo igual si nos vamos a copiar mucho si no si vamos a opinar lo mismo yo también tengo ganas de saber lo que opina ella así que si os gusta o si interesa quedaros a verlo que empezamos para este tono de aquí que es un color cremita para hacer la transición y ahora con este mismo pincelito voy a coger este tono de aquí que ahí no se como se ve pero es un moradito muy clarito voy a intentarlo con el pincelito a ver si podemos crear profundidad pero me da a mi que no porque no se adhiere muy a ser shimmer y suelta mucho residuo en seco suelta mucho residuo menos mal que no hemos hecho el masquillaje de cara todavía pues nada voy a hacer la profundidad con otro tono voy a coger este marrón de aquí mismo para hacer un poquito de profundidad voy a limpiar voy a limpiar vamos a intentar hacer un cut gris lo mismo que hicimos del delineado de la semana pasada pero en todo el ojo bueno en un tercio con este del mercadona mismo nos sirve vamos a coger un pincelito pequeñito a ver si encuentro uno mira, con este mismo que va en la porque lo que necesito es esto una lenguita de gato esta es la que va en la misma paletita y vamos a limpiar lo que acabamos de hacer con un poquito de corrector vamos a ver que tal nos sale bueno ahora con una lenguita de gato si tengo por aquí vale esta mismo voy a coger este moradito también que hemos cogido antes recomendación con esa paletita si tenéis un... no se como se llama bueno es un pegandentito para pigmento que NYX tiene uno os recomiendo que lo gastéis porque se desmenuza bastante creo que quien me conozca sabe que iba a tirar por los morados pero... pero que... creo que le voy a dar un puntito de color diferente voy a ponerle voy a ponerle con este lado de la brochita esta que esto es de... tengo más espuma de esto voy a coger este de aquí que es un malva muy clarito tornasol creo y lo voy a poner en el lagrimal voy a ponerlo voy a intentar difuminar un poquito de esto a ver para que no se vea mucho corte voy a intentar poner porque estoy pringadísima ya de pigmento veis como se desmila lo que os comentaba pues en lo que es la ojera exactamente igual voy a poner este no se si veréis como es el tono mirad lo voy a poner en el centro del párpado mirad que color perdonad por el enfoque pero esta cámara pobrecita es lo que tiene y ahora lo que vamos a hacer a ras de pestaña inferior esto no se lo espera nadie voy a utilizar este verde de aquí vamos a utilizar todos los colores y total en esta sal la gracia del maquillaje en ponerse uno lo que le apetezca por aquí abajo a ras de pestañas inferiores y este tonito agua marina a ver para que lo veáis bien este de aquí lo voy a poner aquí para difuminar un poquito este color muy festivalero esto lleva todos los colores del arco iris ahora lo que voy a hacer es un delineado la línea en agua también negra ahora voy a hacer todo el rostro y enseguida vuelvo bueno voy a estar probando esta máscara de pestañas ya sabéis que a mi recién abiertas no me suelen gustar así que vamos a ver tiene este aplicador así en forma rara forma de u vamos allá aunque me gustaría probarla a diario a diario para saber que tal y estos cepillitos que van de lado nunca se si es para arriba o para abajo no tengo ni idea y es posible que lo esté haciendo mal bastante diferente a lo que yo suelo hacer pero bueno bueno como todo lo que hecho fuera de cámara ha sido ponerme esta base que tenéis en el canal vídeo sobre ella para seguir la línea me he puesto estos de w7 que también tenéis vídeo y como corrector me he puesto este el de make up revolution el conceal and define bueno con el revolution nada más ya no se como se llama y como labial tengo el de cover girl el que me trajeron de Estados Unidos y nada review sobre la paletita los colores son chulisimos problema que hay mucho pimiento pero os voy a acercar un poquito para que lo podáis ver mejor la verdad es que los colores son muy bonitos se diferencian todos los tonos que llevo puesto como por ejemplo en la anterior que quiero seguirla probando porque quiero dar la otra oportunidad que era la no me acuerdo como se llama pero bueno os pondré una fotito por aquí para que sepáis cual es también veréis vídeo por si queréis pasaros a verlo bueno mi opinión sobre esta paleta los colores son chulisimos cuando los pones se diferencian entre sí problema suelta muchísimo pigmento solución mojar la brocha o incluso aparte también poner pegamento para pigmento hay uno de NYX que os ha dado si insertaré en la foto yo no lo tengo no lo he podido utilizar así que de ahí que se me haya caído tanto pigmento en la ojera pero también otra solución maquillarse después el rostro y los ojos aunque yo no sé me dejo zonas por poner base cuando lo hago después pero bueno a mi me gusta muchísimo no sé lo amor beauty lo que pensará así que si queréis saberlo pasar por su canal y que os cuente ella a mi me gustan los tonos y todo pero claro es una paleta para combinar con una que tengas mate si no si no no puedes hacer un look entero con esto yo he hecho un look bastante llamativo pero he tenido que hacer las transiciones y la oscuridad con una de tu vida tonos mate bueno esta ha sido mi reseñita espero que os haya gustado si es así darle un like suscribiros por aquí abajo si todavía no lo habéis hecho darle a la campanita para que lleguen todas las notificaciones y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!